Barranquilla se une a la celebración del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Desde la Alcaldía de Barranquilla hemos estado trabajando en la implementación de acciones que al final de todo buscan con una cooperación del sector privado, público y la academia ejercer acciones. Entre otras cosas vamos a sembrar aproximadamente 250.000 árboles de un metro de altura. De igual forma estamos trabajando en la recuperación del ecosistema de manglar que nos permite la remoción de CO2. Y por otro lado estamos trabajando en la implementación de ciclorrutas con lo que buscamos la sensibilización de los barranquilleros pero principalmente trabajando por la salud de los barranquilleros y en la ciudad. Todos y juntos vamos a poder lograr un cielo azul y juntos vamos a poder cumplir con la Agenda 2030.